Esta semana fuimos reconocidos como parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO durante la tercera conferencia internacional que realizó esa institución en Irlanda. Así, Miraflores se convierte en la primera ciudad del Perú en formar parte de esta red, gracias a prácticas y programas educativos y culturales como Pequeños Líderes, Academia de Ciudadanos Líderes, Juegatón, Mundo Bus, Tours Culturales y más. También celebramos la Semana de la Movilidad Sostenible, con actividades que promueven el uso de medios de transporte ecológicos. De esta manera, algunos restaurantes del distrito ofrecieron descuentos a personas que llegaban en bicicleta. Además, realizamos una caravana de bicis decoradas con flores y promovimos el evento Un Día Sin Auto, en el que participaron vecinos y público en general. Además, con motivo de la Semana Internacional de la Persona Sorda, realizamos un tour inclusivo a la Huaca Pocllana y un concierto en lengua de señas. Cabe destacar que el municipio ofrece servicios para integrar a las personas con discapacidad auditiva a nuestras actividades. Y por el Día Mundial del Alzheimer, realizamos una conferencia para informar sobre esta enfermedad y promover su prevención y tratamiento entre los adultos mayores. Miraflores, la ciudad que todos queremos.